Música Música Sábado de la diecisieteava, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo catorce, del versículo uno al doce. Música En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus servidores, ese es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Herodes había hecho arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en prisión por instigación de Herodías, esposa de su hermano Filipe. Música El rey se sintió muy mal pero por el juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y así mandó decapitar a Juan en la prisión. Música A Jesús le espera el mismo destino que su precursor, Juan el Bautista. Un profeta auténtico no solo es rechazado en su tierra, como decía Jesús ayer, sino que ese rechazo termina muchas veces con la muerte. A Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén, lo que oye contarle Jesús le recuerda a Juan el Bautista. No tiene la conciencia tranquila porque le había hecho matar en la cárcel por instigación de Herodías. La figura del Bautista es recia y admirable en su coherencia, en la lucidez de su predicación y de sus denuncias. También en eso es precursor de Jesús, es valiente y comprometido, dice la verdad aunque desagrade. Es figura también de tantos cristianos que han muerto víctima de la intolerancia por el testimonio que daban contra situaciones inaguantables. Los profetas auténticos suelen terminar mal. Jesús nos dijo que deberíamos ser luz y sal y fermento en este mundo, o sea, profetas. Profetas son los que interpretan, viven las realidades de este mundo desde la perspectiva de Dios. Por eso muchas veces tienen que denunciar el desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que Dios quiere y lo que les interesa de determinadas personas o grupos que pretenden. Un cristiano debería estar dispuesto a todo. Ya anunció Jesús a los suyos, que los llevarían a los tribunales, que los perseguirían, que los matarían como a él. Y sin embargo, vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo. Empezando por nuestra familia, nuestro grupo o comunidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.